No somos tus amigos Estos mods se relacionan directamente Y hoy vamos a ver la historia Y curiosidades de Slenderman Slenderman fue creado en un hilo del foro de internet Something I-Fold Iniciado en el día 8 de junio del 2009 Con el objetivo de editar fotografías Para que se contribuyera a entidades sobrenaturales Y para el día 10 de junio del mismo año Un usuario llamado Eric Knudsen Alias Victor Sorge Contribuyera con dos fotos Sacadas en 1926 De grupos de niños A las cuales se les añadió una figura espectral Alta y delgada Vestido bien fino Pero este ser no poseía rostro El evento en sí solo eran fotografías Sin embargo Sorge complementó las suyas con fragmentos de texto De testigos Describiendo los ejemplos de los grupos de niños Bautizando este personaje como El hombre del ca- Slenderman La fama de este personaje Se lo debe a un canal de YouTube llamado Marvel Earth Nest Con una serie de videos Publicados bajo el estilo de videos encontraros Forma un juego de realidad alternativa Describiendo las experiencias ficticias De los creadores con Slenderman A partir de aquí Slenderman ha sido uno de los personajes más populares de internet Debutando en un videojuego llamado Slender The Age Pages De 2012 Fue quien alzó este personaje a la fama Con el apoyo de muchos youtubers de la época Ay coño de la madre se me cayó el mao huevón A ver Provocando que aparecían más juegos de Slenderman Y como el personaje le quedaba bien con el ámbito de terror y misterio Fue catalogado como un personaje de las creepypastas Contándose más de una historia sobre él Hasta apareció este temazo Y hubo gente sin vida social vistiéndose como él en Halloween Como yo Que utilicé mi traje de vals de primaria Utilicé un trapo como corbata Y utilicé una playera sin mangas En la cara Y ustedes ¿Cómo conocieron a Slenderman? Yo lo conocí gracias a este video de YouTube Y desde ahí Ha sido uno de mis personajes favoritos de las creepypastas Y que chinga es su madre quien dirigió a mi Una noche Boyfriend y Girlfriend Estaban pasando por un bosque Ya que cerca Se encontraban acampando No es cierto Solo estaban ahí para cool Cuando de repente Se les aparece enfrente Una criatura alta Flaca Y sin rostro Llamado Slenderman Ambos quedan aterrados Y Slenderman Estaba por acabar con ellos Hasta que Boyfriend Le propone un duelo o muerte con rap Slenderman acepta Comenzando Con la batalla Y recuerda Pana Que puedes suscribirte Y activar la campanita El 83% Aún no está suscrito Recuerda que es gratis Y con eso sabrán cuando suba un nuevo video Al final Boyfriend y Girlfriend Logra vencer a Slenderman Y este los deja ir Desvaneciéndose en el bosque Ya es aquí cuando estamos con el mod de Trepitation En donde Boyfriend y Girlfriend Pasan un bosque Solo para volver a retar a Slenderman Y sin miedo Slenderman se saca un poco de pedo Porque no puede creer que volvieran a retarlo Pero yo más me saqué de pedo Con el diseño de Slenderman en este mod Solo mírenlo Está más arrugado que mis huevos Comenzando Con su última batalla de rap Y al final Boyfriend y Girlfriend derrotan a Slenderman Siguiendo su camino en el bosque Y ahora Vamos a ver las curiosidades Y todo detrás De este personaje En el primer mod Hay una canción que se llama Tanotofobia Que es el miedo a la Piedra Y también Hay una canción con el nombre de Afefofobia Que es el miedo a tocar O ser tocado En una entrevista con Surge Afirmó que se ha inspirado Para la creación de Slenderman Muchas historias de terror Tales como Las sombras sobre his mouth De Howard Phillips Lovecraft That insidious beast De Zach Sparson The Mist De Stephen King Y más obras de este estilo En una parte de la segunda canción Slenderman dice No somos tus amigos We are not your friends Que se toma directamente de este video Que se llama Pathetic Humans We are not your friends En las voces de Slenderman Hay muchas inspiraciones a otros mods Como Whitey Tabby Y otros más Antes El mod tenía la mecánica De reiniciar el progreso Cuando peleabas con Slenderman Pero después fue eliminado Quizás por la caja de los jugadores En este mod Cada cámara está filmada Con una cámara de seguridad O una persona con cámara Tal como los juegos de Slenderman Slenderman Apareció como un cameo En Gravity Falls Lost Legends Y no como los montajes De 5 pesos Slenderman Ha tenido otros cameos En otros mods Además de Trepitation Tales como Road Square Night Streaming Y en Friday Night Cures Versus Herobrine Si bien los mods de Slenderman Nos ofrecen solo canciones Sin ninguna historia de fondo Aun así Funciona como un buen cameo Del personaje Aunque me hubiese gustado Una historia de fondo Pero bueno Y hablando de Slenderman Cuando yo me disfracé de Slenderman Aunque no lo crean Me consiguió amigos en la secundaria Por lo que le debo uno Al hombre delgado Un gran agradecimiento a El Truchas Hima Ubu Y también Neri Por estos excelentes dibujos La verdad Muchas gracias Y bueno banda No es que sea el video Más esperado de estas fechas Porque viene Sonic.exe Estén atentos Ya se lo saben Si quieren ver más de mi Pueden ver mis otros dos trabajos Que se los dejo en los lados Se los recomiendo demasiado Así que Nos vemos en la próxima Adiós